TV, Héctor Cáceres, nos da su versión de los hechos sobre lo sucedido el viernes en la fiesta de Marían Sabaté, donde, supuestamente, fue agredido por un conocido presentador de farándula. Más o menos a las 2 y 40, más o menos de la mañana, llegó Emilio. Yo no sabía que era Emilio porque estaba disfrazado él y su mujer, los dos, ¿no? Yo tampoco sabía cómo porque tampoco conozco a su mujer, la conozco por foto y nada más. Entonces, de repente, estoy conversando con Estefanía Valdeón, que estaba a mi costado, y se acerca él y me empieza a hablar y a decir algo que no le escuchaba por la bulla, porque aparte no me hablaba de cerca, sino me hablaba de lejos. Y él me hablaba, me consideraba, y de repente me dijo algo de Duplay, algo de programa. Y yo le dije que estaba equivocado, que estaba muy equivocado, y yo ya trato de evitar lo que me decía, porque la conversación no... Yo estaba divirtiéndome y viene alguien a decirme ese tipo de cosas, o a tratarme, a inquirirme, que... Y yo volteo, me volteo como diciendo ya, se acabó, ya anda, vete, ¿no? Y me metí un puñete, ¿no? A mansalva, en forma cobarde. Si tú volteas para allá, ¿no? Y me te meto así al puñete, ¿no? Y ¡blum! Me metí al puñete. ¿Al piso? Al piso, y lo agarré, y nos fuimos al piso. Esto no habría durado más de 10 segundos. Pero se dañó la fiesta. Vemos cortes en tu rostro, Héctor. Y me abrió acá, y mi labio hinchado, ¿no? Eso es lo que pasó. Ahora, para mí fue un error lo que él cometió. Fue un error, ¿por qué? Fue un error. Pero hoy día me entero, por declaraciones que él ha dado, que él ha dicho que yo he molestado a su mujer. De la que... Yo primero que no la conozco. Y segundo que ella estaba disfrazada de monstruos. O sea, no sé cómo puede disfrazar a una mujer disfrazada de monstruos. Aparte, los que me conocen saben perfectamente cómo soy yo. ¿La esposa estaba cerca en el momento que te agredió? Nada, y estaba al frente. Estaba como a 15, 20 metros. Pero ella no vino a decirme, sí, tú, no. Él vino a hablarme. Es normal que se escuchen algunas cosas después de una trifulca. Y según algunas versiones, el jefe del presentador gritó algunas en contra de él y de algunos espacios de espectáculo. Eso lo quisimos confirmar. Vamos a sangrar. Fue un golpe seco, un golpe seco y amansalva. Cobarde mente, porque tú estés cobarde. Si tú eres varón, me dices, sabes que tengo una pica contigo, vamos afuera. Primero, para no dañarle la fiesta, porque lo hiciste en medio de la sala. Y segundo, que así actúan los varones, los hombrecitos actúan así. Vamos afuera, yo tengo una pica contigo, vamos a sacarnos... Y ok, vamos, o vamos abajo, para no dañar tampoco el hotel. Pero tú lo hiciste ya con alevosía y ventaja. Cobarde mente me hiciste esto. Según algunos testigos, indican que después de la agresión, que te ayudaron, él comenzó a gritar cosas, a decir comentarios, no solo en contra tuya, sino en el resto de programas. Eso, mira, escúchame. Aparte, cuando yo caigo al suelo, me trata de defender, o separar, porque ella tampoco lo había reconocido de mí, porque estaba disfrazado de zombi. Este es Panía, estamos hablando. ...baldión. Y lo trata de separar, y él mete un puñete, no va a decir ahora que no, que le levantó el brazo, no, le mete un puñete y dice, no te metas. Entonces, la otra cae casi al suelo, ahí estaba Espinosa, desde el programa de Jarabe, y la agarra para que no se caiga el suelo, y su zapato salió volando. Eso es lo que pasó. Y después se empieza a gritar, nadie, nadie graba, nadie se meta, porque a nosotros nos ven, a nosotros nos van a creer, porque mi canal... Que nosotros, a nosotros no nos ve nadie, y hablando, repite esto, que realmente no puedo decirlo... ¿Sultos? Sultos, por supuesto, que valen, ¿no? No, para lo mayor del barco. Así me decía todo. Fue el director de televisión, Héctor Cáceres, dando su versión de los hechos de este terrible suceso. Ahora vamos con todo, Luis Eduardo Jaramillo. Adiós.